Como se sabe, la Corte Internacional de Justicia ha fijado la fecha del 24 de septiembre en la tarde para comunicar el fallo respecto a las objeciones preliminares presentadas por nuestro país frente a la demanda boliviana. Bueno, quiero subrayar que esta es una decisión preliminar respecto a la objeción de competencia que ha presentado Chile para conocer de un caso que nosotros creemos que no corresponde en la Corte por los argumentos ya bien conocidos. La existencia del Tratado de 1904 y el artículo 6º del Pacto de Bogotá que dice que no corresponderá a la Corte conocer de asuntos resueltos por tratados válidos y vigentes a la fecha de ese pacto. De modo que esa es la posición de nuestro país. Hay que tener claro que el día 24 de septiembre no hay ninguna decisión sobre el territorio nacional. Esta es una objeción preliminar, como ya he dicho. Ese día estará el agente, el embajador Felipe Bulnes, en la Haya. Hay varias alternativas de lo que pudiera contener ese fallo, esa decisión de la Corte. Puede acoger la objeción preliminar por parte de Chile. Puede declararse competente y conocer del fondo el asunto o puede también una tercera opción dejar para el final una decisión respecto a su competencia después de escuchar los méritos del caso. Así que Chile espera con serenidad, con confianza, en que hemos hecho todo lo necesario para defender el interés nacional en este paso procedimental. Hay que tenerlo claro. Y vamos a estar siempre dispuestos, como hemos estado, para defender los intereses nacionales, la integridad territorial, eso es un compromiso histórico, ya sea ahora o más adelante. Y, como digo, esperamos con serenidad y confianza lo que en definitiva ya está en manos de los jueces de la Corte. Eso es lo que les puedo decir y estoy acompañado por el agente, por el embajador Felipe Bulnes. Y quizás él tenga algunos comentarios frente, ya sea ahora o frente a las preguntas que ustedes tengan. Buenas tardes, Canciller. Bueno, consultarle a usted, en primer lugar, Pamela Araya, de Televisión Nacional de Chile. Desde el Congreso ya se ha hecho algún análisis de la fecha en que se va a dar a conocer esta resolución. ¿Lo ven como una buena señal que, de acuerdo a lo que ya se había dicho, se estaría adelantando la fecha? ¿Cuál es, finalmente, el análisis que hace la Cancillería? ¿Es una buena señal que se conozca en septiembre? Mire, en realidad no tiene, creo yo, mayor significado la fecha. Ya habían algunos comentarios que podría ser a fines de septiembre y nosotros habíamos dicho que en ningún caso iba a ser antes de septiembre. Lo dijimos porque, primero, los casos que tiene la Corte, por un lado, las vacaciones de verano del hemisferio norte, apuntaban a que un eventual fallo de la Corte respecto a esta interposición de objeciones preliminares sería de septiembre en adelante. Así que está perfectamente dentro de lo esperable. Así que no veo ningún significado especial de la fecha. Ministro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ti, en fuente de CNN. El 24 de septiembre se dio la primera pregunta, si usted va a acudir a la Haya para conocer los detalles respecto a esto y, en el caso de conocerse el fondo, ¿cambiaría completamente la estrategia que tiene Chile? Mire, a ver, respecto a lo primero, no estaré presente porque lo que se acostumbra es que, frente a un fallo de esta naturaleza, que simplemente sobre el procedimiento, estén presentes los agentes. De modo que el embajador Burles estará presente, por cierto, en la Haya. Coincide con el comienzo en Nueva York de las cumbres, de la cumbre de desarrollo sostenible post-2015 y con la Asamblea General. De modo que, no lo tengo claro porque esta es una decisión de la Presidenta de la República, llega cuando vamos a partir a Nueva York, pero lo que se acostumbra en estos casos es que estén presentes los agentes para recibir esta decisión preliminar. Y respecto a lo otro, no me voy a poner en escenarios todavía, pero siempre hemos estado preparados para una carrera de 100 metros o para una de 1.500. Lo fundamental aquí es defender el Internet Nacional y sabemos cómo defenderlo. Y para eso hemos hecho uso de todos los pasos a los cuales teníamos derecho, incluyendo el presentar esta objeción preliminar, sin perjuicio de estar preparado para cualquier eventualidad. Canciller, buenas tardes. Rafael Pardo, de Radio Cooperativa. Quería preguntarle, a propósito de estar preparado para distintos escenarios, ¿será mejor esperar en el país ese fallo y comentarlo acá? Porque coincide justamente con la fecha más o menos del vuelo. Y lo otro también, ¿cómo se va a preparar para hacer frente precisamente a la reacción que va a tener Evo Morales con ustedes mismos en la ONU hasta el Papa antes de esa semana, digamos, en Nueva York? Bueno, ahí hay muchas hipótesis planteadas. La primera es una decisión que le corresponde a la Presidenta. ¿Cuándo se parte? ¿Dónde se espera? Porque efectivamente cae en una fecha que es donde la mayor parte de los jefes de Estado de gobierno estarán viajando a Nueva York. Pero yo le haré una recomendación a la Presidenta y ella decidirá. Así que no sabemos bien si será acá en Chile o será fuera del país. Eso dependerá de las decisiones que tome la Presidenta. Respecto a lo otro, son elucubraciones, cada cual hará la evaluación que corresponde. Nosotros estamos muy serenos en el sentido que hicimos lo que creíamos que era mejor para el interés nacional. Perfectamente podríamos haber dicho, vamos al fondo, porque sabemos que tenemos argumentos muy poderosos para derrotar una tesis como la que ha presentado Bolivia en su memoria. Pero decidimos no saltarnos el paso al cual teníamos derecho, que era la presentación de la objeción preliminar, porque nos asisten argumentos también muy poderosos en esta etapa. Así que cada cosa a su tiempo. Hoy día lo que nos interesa es este fallo respecto al procedimiento, a la competencia. Y como dije, estamos preparados para cualquier eventualidad. Lo fundamental aquí es tener claro el interés nacional. Nosotros lo tenemos muy claro. La integridad territorial de Chile la vamos a defender con todos los recursos jurídicos que tengamos y con todos los recursos de la diplomacia pública y privada. Pero no me pongo en escenarios hasta conocer lo que decía la Corte. Canciller, buenas tardes. Ignacia Godoy, del diario El Mercurio. Quería preguntarle con respecto a los reasentados que se van a recibir de Siria. Si hay alguna misión de parte de la Cancillería y del Ministerio del Interior, si van a ir a Siria efectivamente, qué fecha, si tiene alguna fecha tentativa, de cuántas personas se vaya a ir. Mire, a ver, en el pasado cuando se han recibido refugiados, particularmente refugiados palestinos y también algunos sirios que se recibieron en el pasado, estoy hablando de 2008, 2009, por ahí, para hacer las cosas bien, se mandaron efectivamente expertos para asegurar que esos refugiados supiesen bien a lo que venían, las condiciones en que venían, y facilitar que ese reasentamiento fuese exitoso. Como hicimos las cosas bien, ustedes saben que ese grupo de más de 100 palestinos han tenido una acogida en el país muy positiva, ha sido una experiencia muy exitosa. Esto requiere tiempo para hacerlo bien, requiere hacer una evaluación del perfil de las familias, la selección, los viajes, el trabajo con ACNUR, el trabajo que se tiene que hacer con las comunas y los alcaldes de donde irían estas personas, luego la llegada, el alojamiento, por lo menos la alimentación y la búsqueda de algún trabajo que les permita la autosuficiencia en el tiempo más breve posible. De modo que tenemos que tener eso todo evaluado bien antes de proceder a dar fechas exactas o números exactos, pero la decisión política está tomada y la decisión es, sí, vamos a acoger a refugiados sirios porque esta es una crisis humanitaria donde Chile no puede simplemente hacerse el desentendido y siempre hemos tenido una actitud solidaria como la han tenido otros con nosotros en otros momentos de la historia. Bueno, la pregunta inicial suya yo creo que hay que hacérsela al gobierno boliviano y nosotros nos hemos preguntado varias veces y lo hemos dicho, ¿va a respetar Bolivia este fallo? Porque usted bien lo ha dicho, ellos han expresado que tienen otros planes y bueno, eso da para reflexionar. Respecto a lo segundo, no hay ninguna, no hay ningún plan para dialogar con Bolivia antes del fallo, lo que sí siempre ha habido es la disposición de Chile de dialogar en las materias que son de interés común, pero lo que hemos escuchado siempre de Bolivia es una reticencia, una negativa y por el contrario, una actitud bastante poco favorable al diálogo. Pero no voy a entrar en esos asuntos porque ya los hemos cubierto demasiadas veces. Tenemos dos últimas preguntas, la agente Felipe Gulles. Agente, buenas tardes. María Elena Álvarez de la Tercera. ¿Nos podría explicar usted cómo va a ser el procedimiento el día 24 de septiembre? ¿Cómo va a ser lo que va a suceder finalmente ese día en la haya? Bueno, ese día están convocados, como decía el Canciller, los agentes y el equipo de abogados que puedan asistir, porque cada uno tiene sus calendarios, hay que medir ahí la disponibilidad, pero consiste en lo esencial en que el Presidente de la Corte, junto con los ministros, pero el Presidente de la Corte, da lectura al fallo, con lo cual las partes quedan notificadas de la decisión. Entonces es una ceremonia formal, solemne, que consiste exactamente en eso, en la lectura de la decisión. Agente, ¿qué tal? Buenas tardes, Eric López de la Radio Bío Bío. Teniendo en cuenta cómo se desarrollaron los alegatos, la estrategia que utilizó Chile en esos alegatos, las preguntas que se le hizo, por ejemplo, a Bolivia, donde realmente no contestó derechamente lo que se le hizo, ¿hay tal vez cierto o un poco mayor de optimismo en lo que queda para esperar este fallo, de acuerdo a lo que usted vivió en ese momento, allá en el año? Bueno, nosotros, lo decía el Canciller anteriormente, tenemos la convicción, y también fue la evaluación post-alegato, que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance por presentar el mejor caso frente a la Corte, y en ese sentido estamos muy confiados en el trabajo hecho. Y a especular a estas alturas, y esto es un defecto de abogados, de qué es lo que va a resolver la Corte, cuando estamos tan próximos a la sentencia, no tiene mucho sentido, están las tres alternativas, por supuesto que nuestras ganas están claramente inclinadas hacia una de ellas, pero hay que esperar con serenidad y confianza que el trabajo se ha hecho bien, y ahora nos corresponde no hablar, sino que oír a la Corte. Muchas gracias. Gracias.